Buenas noches, ¿cuál es la razón por la cual ha decidido venir vestida así? Porque celebrando, dando de gracias a nuestro señor primero por tener un gran presidente que cualquier Javi lo quisiera tener, que es Nayib Bukele. ¿Está feliz por la victoria del presidente Nayib Bukele? Sí, porque soy una gran persona que más sufrió con las pandillas. ¿Se fue beneficiada usted con los proyectos del presidente? Estoy beneficiada, gracias a mi edad, él está ayudando a la tercera edad y lo está haciendo. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el presidente en estos próximos cinco años? El desafío es que vivamos sin delincuencia, sin pandillas, sin ladrones, y que seamos, comandamos aquí, libre de prestar lo que nosotros sentimos. ¿Usted quiere un Bukele para siempre? Para siempre. ¿Usted quiere un Bukele para siempre? Bukele para siempre. ¿Usted quiere un Bukele para siempre? Buenas tardes, nos puede comentar ¿A qué se debe el vestuario que viste aquí abajo? Muy buenas noches a todos Bueno, comenzando, que el vestuario se debe A que yo soy creador de contenido Soy Tero el reportero en redes sociales Tero el reportero Recuérdenlo, y soy creador de contenido Y bueno, hace 5 años ¿En qué se inspira? Correcto, hace 5 años yo vine disfrazado de árabe Ahora, creo que la mayor inspiración es Don Rochi Conocido en las redes sociales Así como el maestro Rochi Él me inspiró Siento que ya lo de árabe Ya fue hace 5 años Ahora, este señor ha venido Con sus polémicas declaraciones A ser pues Una mofa, un meme Y eso ¿Todo está la camisa de la resurrección? Correcto, una de las frases de él Muy famosa Que en vez de decir Insurrección Dijo Va a haber Eso Resurrección Entonces Y el mortero Que no podía faltar también El mortero no podía faltar El mortero, o sea Sí, el mortero La gente no lo reconoce Así que Creo que esto es todo Lo que el señor Siempre más o menos usa Y siento que la gente Pues Los que están en redes sociales Y conocen Pues la historia del señor Se ven identificados con él Tener Remembering Que más ¿ letterífica? Hasta barrio ¿ anche esta palabra? Sí, la remix ¿ Living doctor Tener a mí Tener a mí